Mujer ya no pienses más, déjate de preocupar Porque ya la Negre Esther, la cumbia se fue a bailar Porque ya la Negre Esther, la cumbia se fue a bailar Con ella quisieran ir, juntitos para gozar Ver en qué cumbia irán son, con ella quiero bailar Ver en qué cumbia irán son, con ella quiero bailar Ahí viene la Negre Esther, la gente la quiere ver Ahí viene la de crecer, la gente la quiere ver Todita se contonean, la miro y me embelezan Que diera por ser el dueño de tan hermosa belleza Que diera por ser el dueño de tan hermosa belleza Mujer, ya no pienses más, déjate de preocupar Porque ya la negra Esther, la cumbia se fue a bailar Porque ya la negra Esther, la cumbia se fue a bailar Con ella quisieran ir, juntitos para gozar Miren que cumbia y danzón, con ella quiero bailar Miren que cumbia y danzón, con ella quiero bailar Ahí viene la negra Esther, la gente la quiere ver Ahí viene la negra Esther, la gente la quiere ver Todita se contonean, la miro y me embelezan Que diera por ser el dueño de tan hermosa belleza Que diera por ser el dueño de tan hermosa belleza Amgo, muerto Voy a Xalapa de Marqués ¡Oéelo! Buenas noches, Veracruz El asador, en el Sac Salto, él es Ricardo Jiménez, desde Santa María Shadani A la gente de Juchitán Oye, pero mira qué sabores, qué sabores ¡Bravo, aplausos!